Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro ritualcito de los que me han estado pidiendo mucho para año nuevo. Y este ritual es para que la gente que te debe dinero te pague. Seguramente te va a gustar, es sencillo, facilito y rápido como todos los que yo les enseño, pero no por eso menos poderoso, que quede claro. No un conjuro y un hechizo tiene que durar 6 horas y llevar ingredientes de lo más complicados para que sea poderoso. Acuérdate que el poder es de la oración y de todo lo que hacemos en base a la fe. Bueno, si tú quieres que alguien te pague porque te deben dinero y ya la persona se está haciendo rosca, incluso ya se están teniendo problemas. Algo buenísimo precisamente para hacer de ritual ya sea en navidad o antes de año nuevo. Digo, también lo puedes hacer directamente en año nuevo. Enciéndale una veladora amarilla de color como vainilla o dorada, podría ser, a la persona que te debe dinero. Vas a escribir 7 veces el nombre completo de la persona que te debe dinero en la vela. No sé, Luisito Pérez Carvajal, Luisito Pérez Carvajal. Así 7 veces el nombre completo y pídele a Dios y a los benditos ángeles que le lleven la abundancia y la rectitud, la honestidad, la empatía a Luisito para que realmente, en primera, reciba la lana que necesita para poder pagarte. Porque eso es básico, o sea, tengamos coherencia. Si alguien no me puede pagar y no tiene dinero, pues entonces de nada me sirve hacerla de a tos. Primero necesito que la persona reciba dinero. Entonces le vamos a pedir a Dios, a los benditos ángeles, principalmente a su ángel de la guarda que lo ayude, que le abra las puertas, los caminos, para que reciba la abundancia y la prosperidad que tanto necesita. Pero al mismo tiempo, o paralelo a esta abundancia, que tenga la empatía, que tenga la buena disposición para que precisamente, ya teniendo el dinero, pues ahora sí que no se lo va a gastar en otra cosa y me pague inmediatamente. Deseándole siempre que la prosperidad, la alegría y la salud llegue a su casa, a su familia y a todas las personas que le rodean. ¿Por qué? Digo, en primera, porque todo lo que uno da recibe y obviamente si yo le deseo el bien a la gente, pues el bien siempre se me va a regresar. Luego entonces, incluso para mí es un negocio redondo esto, porque independientemente de que la persona me pague o no me pague, la energía benéfica que yo le estoy enviando, sí se me va a regresar. Y entonces, como quiera yo voy a obtener por beneficio de que yo desea algo bueno, me va a llegar algo bueno. Pero aparte volvemos a la misma inteligencia. Para que alguien me pague, primero necesito que tenga el dinero. Teniendo el dinero, necesito que tenga la empatía y la rectitud para ya teniendo el dinero que me pague. Pero también necesito que tanto esa persona esté sana como toda su familia, porque si no, así como le llegue la lana, se la va a gastar en medicinas y en componer todos sus problemas. Entonces, me conviene de alguna manera que esté bien. Entonces, este ritual es muy sencillo. Una vez que haces este ritual y escribiste el nombre, lo vamos a untar de miel, por favor. Vamos a encender la veladora amarilla persinándola. Vamos a regar mucha agua de rosas en toda tu habitación, principalmente en el área del dinero. Y por favor, vamos a encender un incienso de canela, o puede ser un incienso almizcle, o puede ser de sándalo o mirra. Ok, entonces, dejamos la vela encendida hasta que solita se termine y listo. Ese ritual va a funcionar súper bien. Ese yo recomiendo principalmente hacerlo el 24 de diciembre, que es cuando se destapa precisamente toda esta parte de la empatía, del amor y tal. Pidiéndole a Dios, precisamente, recuerda, debemos de ser muy elocuentes en lo que queremos. Así como vamos a pedir muy elocuentemente que a este Luisito le vaya súper bien, que tenga salud, que tenga mucha abundancia, y bla, bla, bla. Pues también, igualmente, debemos de ser muy elocuentes en decir, y que ya teniendo el dinero, que me pague, que tenga la decencia de ya realmente, teniendo el dinero inmediatamente, que tenga la conciencia de pagarme. Entonces, recuerda, con los ángeles debemos de ser muy elocuentes al pedir, ser muy, muy claros, ¿perfecto? Bueno, si estos rituales les están gustando, por favor no olviden darle like, y no dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica. Muy feliz Navidad de Año Nuevo, un besote, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.